Hola, en este vídeo vamos a mostraros cómo cifrar archivos de vuestro móvil para poder compartirlos de forma segura. Vamos a utilizar un cifrado simétrico en el que ambos usuarios tienen que conocer una misma contraseña. No es quizás el cifrado más fuerte que hay, pero sí puedes sacarnos de un apuro en un momento determinado para compartir. La aplicación que vamos a utilizar se llama Crypt for All Little, que es compatible con otras aplicaciones que también funcionan en escritorio y os pondré en la entrada que va asociada a este vídeo. El mecanismo es muy sencillo. Ejecutamos la aplicación y vemos que tiene solamente dos opciones, encriptar y desencriptar. Para encriptar pulsamos el botón este de la lupita y seleccionamos el archivo que queremos. Sale todo nuestro árbol de directorios. Yo voy a elegir esta imagen por poner un ejemplo, pero puede ser cualquier tipo de archivo. Lo seleccionamos y solamente escribimos una contraseña. Tiene que tener un mínimo de seis caracteres. Voy a poner pruebas y hay que escribirlo dos veces. Pulsamos encriptar y ¡voilá! Está encriptado. Por defecto ya te sale seleccionado el archivo que has encriptado para, por si quieres, poder compartirlo directamente con este botón. El botón este de aquí arriba os saca la lista de programas con la que se puede compartir. No todos funcionan. Yo, por ejemplo, he hecho la prueba hoy con WhatsApp y no sale. No se comparte el archivo. También es verdad porque es que WhatsApp no acepta cualquier tipo de archivo. Pero si hacemos el ejemplo con Gmail, vemos aquí que está tu correo y sale aquí abajo. Lo veis aquí abajo. Esto es el cifrado. ¿Cómo sería el descifrado? Imaginaos que os han enviado el fichero por Gmail o por otra vía o lo han enviado por Bluetooth. Y lo queréis descifrar. Habitualmente esta extensión se asocia con el programa. O sea que, en teoría, pulsándolo debería de funcionar. Pero, por si no funcionara, nos venimos al programa en blanco. ¿Vale? En vez de estar en encriptar, estamos en desencriptar. Vamos al mismo botón para elegirlo. Lo tengo en download porque tengo configurado que, por defecto, el cifrado se produzca en el mismo directorio que el fichero a cifrar. Y vemos aquí este terminado con extensión AES. Lo seleccionamos. Y si escribo, para que veáis un ejemplo, una contraseña incorrecta, no se va a poder abrir. Sin embargo, si pongo pruebas, te dice que ya existe porque está en el mismo directorio, pero en vuestro caso funcionaría. Muy bien. Bien, no quiero entrar en más profundidad. Las opciones es interesante que le echéis un ojo, pero como viene configurado por defecto, funciona bastante bien. Quizá, en todo caso, os puede interesar tocar esto, ¿vale? Que es cambiar el directorio donde se cifra o donde se descifra. Pero, ya os digo, son bastante intuitivas. No tiene sentido alargar mucho más el vídeo con esto. Y, de todas maneras, si tenéis alguna duda, pues siempre podéis comentar en el vídeo de YouTube o en la entrada, que os ayudaré en lo que pueda. Un saludo.